30 pesos son una cantidad de dinero importante para Carmen Martínez, lo que requiere para regresar a su hogar en Pesqueira. Sin embargo, es difícil para ella reunirlos, al igual que los recursos para comprar medicamentos y pañales para su hijo. Ella es originaria de Oaxaca, pero tiene 15 años que llegó a Sonora a trabajar en los campos agrícolas y se encuentra en Hermosillo luego de que su hijo Apolinar, de 3 años, fue canalizado al Hospital Infantil del Estado por gastroenteritis y desnutrición. Necesito ropa para los niños y pañales. Necesito un pollo para pasaje, para ir a Pesqueira. Pero Carmen también tuvo que ser hospitalizada. Con siete meses de embarazo, presentó anemia, por lo que requiere de medicamentos que no puede comprar. Ella requiere de ferramina en tableta e inyectable, por lo que si está en condiciones de apoyar a Carmen y a su hijo, puede acudir al albergue Alicia Bustamante de López, ubicado a un costado del IES, aquí en Hermosillo. Con imágenes de Gerardo Trejo, Noticias Telemax, Marta Gramón.